Esta es la realidad, de tu caeresta Un resto de un hecho que suplementa Un hecho que suplementa La violencia es un pasado y tengo un polido yo Néstor no Néstor no Néstor no Néstor no Néstor no Néstor no Jamal tú Se volto Pelóquilla y credú tú ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!